Tu mañana, bye Cachicha. ¿Qué ha pasado en estos días que hay mucho alboroto con este tema de la peregrinación del amigo Mildomio desde Villa Altagracia? Bueno, tal como tú comienzas, me recuerda a mí un texto del Evangelio de Lucas. Los discípulos no saben lo que ha pasado aquí en Jerusalén, no saben lo que ha pasado aquí en Puerto Plata, en el Caminado del Peregrino. Miren, cuando son acciones así de carácter individual, una acción de carácter individual que él inició, se respetan esas acciones. Pero esas acciones no tienen mucha trascendencia, ¿por qué? Porque no pasan de ser una acción individual. Correcto. Si hubiese sido una acción colectiva que él involucra, o hubiese logrado involucrar a organizaciones comunitarias, a líderes políticos, a líderes sociales, hubiese tenido una trascendencia mucho más grande. Pero eso no pasa de ahí, del show que se hizo y ya. Ahora bien, hay un componente religioso que es interesante. Es lo que la iglesia recoge como religiosidad popular. Correcto. Que la religiosidad popular se puso de manifiesto hasta por encima de la religión de carácter institucional. Eso tiene un simbologismo de carácter grandísimo. Así es. El hecho de que haya entrado a la catedral, de que lo saquen de la catedral, que le cierren ese espacio en Puerto Plata, por la circunstancia que haya sido. Lo mismo pasó con Jesús de Nazaret. Por lo tanto, cuando hay acciones así, láximas que es una acción de carácter individual y que no es una acción de carácter colectivo. Padre, una pregunta. Elija Cornelio de este lado. ¿Usted cree que este apoyo que tuvo Mildomio en Puerto Plata fue una especie de respuesta de la gente a la situación que estamos viviendo, al encierro, al aislamiento social? No, eso tiene dos componentes. El primer componente que tiene es que la gente necesita de un Mesías. De un salvador. La gente necesita de alguien en este momento que sea creíble y que le diga la verdad. Todo lo que ahí no va a encontrar, porque el Señor no reúne ningún tipo de condiciones, sino que, repito, reitero, es una acción de carácter individual, una cosa que ni siquiera él lo pensó mucho. Y, en segundo lugar, hay que reconocer que el pueblo está desesperado. Es fruto de la desesperación de la gente. Y la iglesia, nosotros como los sacerdotes también somos culpables de eso. En Semana Santa lo dejamos solo a la gente, y la gente tuvo, los puros escondieron, los sobres no escondieron. Entonces, necesitan el pueblo, necesitan de alguien que le acompañe y que le ponga en un camino cierto, que es lo más importante. Padre, ¿ha sido deficiente el trabajo de las iglesias, de todas las denominaciones, de cara a lo que se está viviendo en la República Dominicana? No, la problemática es esta, es mucho más serio que lo que tú planteas. La cuestión es que la religión de carácter institucional, toda religión, todas religiones de carácter institucional, como no han sido capaces de renovarse y de adaptarse al mundo de hoy, por ejemplo, nosotros los católicos hoy nos decimos, en aquel tiempo dijo Jesús, cuando siguen en aquel tiempo dijo Jesús, pero ¿y qué dice hoy? No han sido capaces de renovarse y de ofrecer un mensaje que se adecue al mundo de hoy, lo que el documento de Puebla, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dice, no hemos sido capaces de inculturizar el Evangelio, que el Evangelio forma parte de la cultura, y pues por lo tanto, no tenemos respuesta para el mundo de hoy, y entonces, ahí está la situación. Padre. Bien, pero bien crítica, y bien difícil, porque seguimos hablando un lenguaje totalmente despacio. Padre, y no solo en tu lenguaje, sino que una cosa es lo que predicamos, y otra cosa es lo que hacemos. Padre, dos cosas, yo quiero preguntarle dos cosas puntuales. Ajá. Alfredo de la Cruz. Padre, primeramente, su opinión sobre la labor que ha encabezado Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, dentro de la Iglesia. Primero, si de verdad entra en la categoría de un gran revolucionario. Y segundo, usted, dentro de lo que es la organización eclesiástica dominicana católica, usted está fuera. Usted está fuera de ello. Usted sigue con su fe, porque usted es un padre ordenado por el sacrificio de 12 años en un seminario. Pero, primero, el Papa Francisco Bergoglio viene del mundo de la teología de la liberación. ¿Cómo predicar la cruz de Cristo en un mundo de crucificados? ¿Cómo hablar de Dios a una gente que no ha comido? Es imposible. Por lo tanto, lo primero es reestructurar la convicción del ser humano, y después, entonces, hablar de lo espiritual. Por lo tanto, reconstruyamos al ser humano lo que es el ser humano, y después vayamos a lo espiritual. Hacemos lo contrario. Hablamos de Dios, mientras la gente ha perdido la convicción humana. Y eso no se puede. El Papa Francisco tiene una convicción especialísima de que él, ahí dentro del Vaticano, realmente tiene unas oposiciones muy grandes. Pero él ha sabido manejarse, y yo creo que está asistido, yo pienso, por el espíritu del Jesús, por lo mejor que es Jesús, sino del Jesús, que ese día fue al templo y entró a fuertazo a todo el mundo. Y entonces dijo, le han convertido la casa en el cuadro de una toda de bandido. El Papa Francisco está obedeciendo a la necesidad de un poco de una iglesia que se renueve, pero hay unas fuerzas tan poderosas ahí dentro que no le permiten. Y esas fuerzas son más grandes que el mismo espíritu del Papa que el Papa tiene. Esas mismas fuerzas fueron que lo sacaron ustedes de aquí. Segundo, Rogelio Cruz. Rogelio Cruz fue ordenado cura, y yo le estoy diciendo esto. Yo no fui expulsado de la iglesia, yo fui expulsado de una orden, de los palestianos. A través de un superior corrupto, yo estoy escribiendo un libro que se llama así mismo, el superior, trama de un superior corrupto. ¿Cuál es ese superior, padre? ¿Cuál es ese superior? ¿Cómo se llama el superior? Como estamos en esa cuestión, yo fui ordenado cura para siempre. Cuando la iglesia quite esta norma, yo doyé ser cura. Mientras tanto, yo tengo mi ministerio aquí en Las Maras. Tenemos una experiencia que se llama, seguimos iglesia del pueblo, desde donde seguimos acompañando al pueblo en todas sus necesidades. Nuestras celebraciones, tenemos la misa. Ayer, por ejemplo, vi una señora a confesar a su madierita, que, ¡ay, Rogelio, tengo ya tres meses! Y venga. Y lo que me trajo fue 200 pesos para la confesaría de Doña, por eso me voy a comprar lo de Arroja de Bichuela, porque usted lo necesita para que yo... Entonces, es una cosa totalmente diferente lo que estamos viviendo. Por lo que decía anteriormente, el evangelio debe ser inculturizado y, por lo tanto, seguimos con nuestra acción en beneficio, una acción religiosa en beneficio de la gente, de los más pobres, tal y como hizo Jesús. Nuestra iglesia no hay sigla, son unos troncos que tenemos. Vengan para que vean. Vamos para allá, tenemos que hacer un programa desde allá. Vamos para allá. Padre, finalmente un mensaje a la sociedad dominicana. Yo tengo entrega aquí. Sí, oiga, 8 y 8 de la mañana, un mensaje a la sociedad dominicana que lo necesita, de un hombre como usted, trabajador, por demás. Vamos a ver. En primer lugar, aquí hoy en La Vega, renovamos todo. Yo tengo una fila aquí a un brazo de distancia, todo el mundo con mascarillas, con guanches, y hay entregas de los chips de alimentación hoy y mañana a 250 familias que han sido seleccionadas, que no reciben ayuda de ningún tipo del gobierno, ni la tarjeta de solidaridad, ni quédate en tu casa. Y nosotros le hemos detectado, le hemos buscado más de 15 barrios de La Vega y estamos en ese trabajo en beneficio de los que nosotros no recibimos nada. Gente, el mundo ha cambiado. Sí. La naturaleza nos está enviando un mensaje totalmente diferente. Es necesario que volvamos a nosotros mismos, que volvamos a una espiritualidad. El ser humano necesita de una espiritualidad que renueve la condición de la sociedad, del mundo, de las iglesias. Si no nos renovamos, no seremos parte de todo esto nuevo que está surgiendo. Es necesario que nos cursamos. Y después, que nos renovamos. Y después, señores, no perder la esperanza. Dios renueva todas las cosas y en la persona de Jesús lo dijo, haré cielo nuevo y tierra nueva donde habite la justicia. Ojalá que esto sea posible. Amén, amén. Gracias. Amén, padre. Bien, gracias. Tu mañana. Bye, Cachicha.